Arc Daily es una de las publicaciones más influyentes en el mundo de la arquitectura en la región latinoamericana se presentan a través de la página web plataforma arquitectura que ha abierto las votaciones para el premio obra del año 2017 un proyecto de la firma nicaragüense brick arquitectos se encuentra entre los finalistas y para conversar sobre esta noticia se encuentran con nosotros moisés mora y claudio morales de brick arquitectos muchas gracias por acompañarnos Claudia primero que nada qué significa para un arquitecto nicaragüense aparecer en en la quiniela de los nominados para este premio bueno inicial más que aparecer en un sistema de votación poner que nicaragüense aparecer en una página que promueve la arquitectura a nivel mundial de las páginas más visitadas la más importante de arquitectura creo que eso inicialmente es un orgullo y le da motivación a seguir trabajando en arquitectura y promoviendo arquitectura nacional Moisés hablando un poquito del proyecto con el cual ustedes están figurando en este concurso la casa m qué tipo de edificio es mira la casa m es una vivienda unifamiliar mínima 70 metros cuadrados la diseñamos para una pareja joven de amigos y es para nosotros tiene una gran relevancia que esté ese proyecto denominado y también publicado en la página porque te habla de la importancia que tiene la arquitectura y el diseño en proyectos pequeños no es no solamente en proyectos con presupuesto grandes pues sino de que es un proyecto con un presupuesto mínimo pero sumamente bien diseñado pues modéstico aparte para que fuera para que pudiera crecer con el tiempo que es una de las cosas que es esenciales ustedes estaban trabajando para una pareja joven ya que hay nicaragua una de las grandes carencias que hay en el plano habitacional tiene que ver precisamente con eso con la primera casa que uno tiene en su vida una vez pues que se independiza de sus padres cuál es el rango de inversión que puede tener una primera casa de esta naturaleza bueno este proyecto fue menor de los 20 mil dólares y creo que realmente se basa en tus necesidades en las necesidades de qué querés ahorita mucha gente piensa ok mi primera casa necesito tres cuartos de una vez porque a veces uno cree que es la única casa que va a tener en la vida y entonces querés que sea lo que lo que soñas mira una casa tiene que ser como tu familia es como tu familia va a crecer en el tiempo y tiene que crecer con vos si puedes cambiar de casa pues pero también tiene que evolucionar por ejemplo en este proyecto una de las cosas más bonitas es que la terraza que era el área social del proyecto digamos donde todo mundo pasaba porque había un jardín muy lindo y todo bueno cuando tocó hacer un cuarto porque ya no fueron dos sino que fueron tres simplemente cerramos una parte de la terraza ya era algo que se había planeado y bueno estaba el cuarto y fue pues no hubo una mayor inversión porque ya se había pensado de antemano que eso podía suceder claudia ustedes ponen mucha atención a la integración del edificio en el ambiente y las condiciones climatológicas de nicaragua no están digamos matriculados en una caja de vidrio climatizada con aire acondicionado a qué le debe poner atención la gente qué es lo que ustedes descubrieron sobre eso con este proyecto de la casa m bueno no tanto con este proyecto sino que una de nuestras filosofías al momento de hacer diseño es de incluir todo lo que es el entorno porque de esta manera se puede hacer un diseño pasivo diseño pasivo es aprovechar las bondades que ofrece el espacio el entorno del ambiente para poder disminuir ya sea costo en climatización o en iluminación que aprovechar de donde entra el sol para que sea más iluminada aprovechar de entre los vientos para que sea más fresca son cosas bien prácticas bien sencillas que a veces no tomamos en cuenta pero estos son los elementos que son clave para tener un diseño que sea además arquitectónico funcional y y sea bonito y que mejore la calidad de vida y el modo de vida oye si quiere decir esto pues la lección que me queda a mí es que la primera casa realmente no está pegada en la cola de un venado para nada no debe la gente intimidarse de hablar con un arquitecto como como claudia como vos para encontrar algo que pueda funcionar la gente debe de hablar con los arquitectos para que puedan encontrar algo que pueda funcionar digamos hay cosas muy básicas como decía claudia imagínate que el sol de la tarde a las cuatro y media de la tarde tienes una ventana de tu cuarto que está orientada para eso y quieres llegar a la a descansar un día que saliste temprano y no podés porque te está dando el sol eso es algo que hay que planificar y ahorita bueno siempre ha habido una tradición de arquitectura en nicaragua que por algún momento por todo el tema económico por el boom de las urbanizadoras también a principios de los 90 todo eso fue cambiando un poco pero más y más gente ahorita se está acercando se está acercando para preguntar y hacer la inversión en su primera casa porque realmente es una inversión y para que la inversión sea valga algo y valga valga la pena necesitas la gente puede votar por el proyecto de ustedes en plataforma arquitectura como pueden hacerlo bueno es muy fácil solo tienen pueden buscarnos pueden buscar el proyecto de la casa m en plataforma directamente o bric arquitectos también o pueden entrar en la página de nosotros bric estudio de arquitectura en facebook y tenemos el link para que voten una vez ahí encuentran un botoncito azul que dice nomina le dan click y si no tienen una cuenta en la página solo tienen que poner su nombre y un correo eso es todo mucha suerte en esta competencia y enhorabuena por hacer sido por haber sido distinguidos con este esta nominación muchas gracias a Moisés Mora y Claudio Morales de Brick Arquitectos a Moisés Mora y Claudio Morales de Brick Arquitectos ¡Gracias!